Dice, una masa puntual de valor 150 gramos Muy importante, siempre pasarlo primero a unidades de sistema internacional 0,15 kilogramos Unida a un muelle horizontal de constante elástica K igual a 65 newton partido metro ¿Constituye un oscilador armónico simple? Pues sí Si no hay rozamiento Si la amplitud del movimiento es de 5 centímetros Se da la amplitud, 5 centímetros, lo paso a unidades de sistema internacional 0,05 metros Determina la expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación La energía potencial, la energía cinética, la energía... todo Vamos a ver Típicamente 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 La fuerza es igual a la masa por la aceleración ¿No? Y la única fuerza que hay es la fuerza elástica ¿Ok? Y la expresión de la fuerza elástica es Menos K por X Es menos porque siempre se opone al movimiento Entonces, según eso F sub K La fuerza elástica Tiene que ser igual a la masa por la aceleración ¿Vale? Pero, acuérdate de que La X era A por seno de W por T Más el ángulo inicial La velocidad de la velocidad La velocidad es la derivada que era A por W por el coseno de W por T Más el ángulo inicial Y la aceleración era Menos A por W por el seno de W por T Más el ángulo inicial Y de aquí antes hemos deducido que La aceleración era igual a menos W por X ¿Vale? Porque A con el seno es X ¿Vale? Vale Pues con esta formulita Ups Y esta formulita Si sustituimos A por menos WX Nos queda que menos K por X Es igual a M Con un menos delante Por W por X Me he equivocado, ¿no? Me falta el cuadrado aquí ¿Cómo? Sí, menos M Por la velocidad angular al cuadrado por X Entonces la X se simplifica Y me queda que K Es igual A la masa Por la velocidad angular al cuadrado Con lo cual A partir del material de que está eso en muelle Del cual depende K Y la masa del objeto que he colgado del muelle Puedo sacar la velocidad a la que se va a mover La velocidad sería Raíz de K partido M ¿Vale? Entonces Con los datos que tengo Puedo calcular La velocidad angular ¿Sí o no? La velocidad angular sería La raíz cuadrada de K Que es 65 Partido de la masa Que es 0,15 20,62 Vamos a poner Y ya con todos estos datos ¿Puedo o no puedo calcular la ecuación? Pues sí La ecuación sería ¿Qué pasa con la X? ¿Hm? Está en los dos sitios Entonces la X sería La amplitud De 5 centímetros 0,05 Por el seno De W 20,82 Por T Más el ángulo inicial Que no lo sabemos ¿Vale? En principio Si no nos dicen nada Tendríamos que suponer que es 0 Te tendrían que dar algún dato Para calcular el ángulo inicial ¿Qué ángulo te tienen que dar? Para calcular el ángulo inicial ¿Eso sería que el ángulo inicial Igual a la evolución angular sobre el tiempo? No El ángulo inicial no Eso era el ángulo Recorrido en general Ah, vale En el instante Te tienen que dar un dato Como en este En el instante T igual a 2 segundos La elongación vale 0,03 Por poner algo ¿Vale? Ah, vale Ah, eso no lo dan En este por ejemplo No te lo dan Si quisieras la ecuación completa Tendrías que calcular el ángulo inicial Aunque en muchos de los ejercicios No te lo van a dar ¿Vale? Eso es hipotéticamente Si Te lo tienen que dar Entonces sustituyo Me da 0,03 Es igual A 0,05 Por seno De 20,82 Por 2 Más el ángulo inicial ¿Vale? 0,05 Paso dividiendo Y 0,03 Entre 0,05 Es 0,6 Esto sería Seno de 20,82 Por 2 41,64 ¿Y ahora qué tengo que hacer? En los dos miembros ¿Qué tengo que hacer en los dos miembros? Para quitarme el seno de en medio Tendría que hacer El arco seno Y me quito el seno ¿Puedo? ¿Qué tengo que hacer? En los dos miembros Tú Y te quedaría que el ángulo inicial es 0,6435 menos 41,64 Menos 41 me da casi clavado, yo voy a poner menos 41 Oye, estos son radianes, ¿vale? Entonces yo podría poner Que la ecuación es 20,62t menos 41 Y tan tranquilo, ¿vale? Ya está Esto es uno horizontal Y tan tranquilo, ¿vale? ¿Vale?